Con la presencia de varios ministros y autoridades de Antioquia y Medellín, EPM presenta el Plan de Acción y Riesgos para el cierre de la primera compuerta de Hidroituango, un proceso que se cumplirá esta semana. Andrés Noreña ha acompañado esta reunión. Andrés, ¿qué detalles se conocen? Daniela, televidentes, muy buenas tardes. Los primeros en hacer presencia muy temprano aquí en el puesto de mando unificado del proyecto hidroeléctrico de Hidroituango fueron el alcalde de Medellín y el gerente de Empresas Públicas de Medellín. Hacia las 11 y 30 de la mañana hicieron ya presencia o llegaron, arribaron hasta este lugar los ministros de Defensa y Ambiente y los directores de la ANLA y la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo. Entre otras autoridades están reunidos en este momento a puerta cerrada aquí en el puesto de mando unificado de la hidroeléctrica de Hidroituango. En este momento el gerente de Empresas Públicas de Medellín expone todo el plan de contingencia y de acción para lo que será uno de los hitos más importantes en el futuro de este proyecto. El cierre de la Casa de Máquinas, que en exclusiva nos ha contado el alcalde de Medellín, empezará el próximo miércoles a las 6 de la mañana. Empresas Públicas de Medellín presenta a esta hora ante los ministros de Defensa y Ambiente y ante los directores de la ANLA y la Unidad Nacional del Riesgo todo el protocolo de acción para el inicio de cierre en la Casa de Máquinas de Hidroituango. Este proceso empezará con el cierre de la compuerta número 2 en captaciones. La operación exige un minucioso seguimiento minuto a minuto. Una maniobra de estas siempre representa algún tipo de riesgo. Aquí lo importante es de qué tamaño son los riesgos y si representaría o no un riesgo para las comunidades. Eso es lo que determina realmente el PMU o el puesto de mando unificado. El protocolo de actuación iniciará a las 6 en punto de la mañana. Desde el martes estará activa la sala de crisis en la gobernación de Antioquia. Según las autoridades se trabaja con todos los escenarios posibles. Tenemos ya todo el plan de contingencia, primero, con el escenario peor que es el desprendimiento de la presa. Y segundo, también por la oquedad, porque como no sabemos cuál es la magnitud de la oquedad, entonces estamos preparados para el peor escenario. El de esta semana será un paso trascendental en el futuro de Hidroituango. El gerente de EPM analiza los posibles riesgos de la maniobra. La compuerta termina bloqueando el paso del agua por el túnel. Allí se generan muchas fuerzas y muchas presiones y muchas vibraciones. Y eso es lo que vamos a estar monitoreando permanentemente. En la reunión también están presentes los directores nacionales de la Cruz Roja, la Defensa Civil, bomberos, entre otros.